¿Qué es la tecnología? Para establecer cuáles podrían ser las implicaciones en que hay que poner mucho cuidado a la hora de utilizar la tecnología de una manera racional y óptima. Claudia, bienvenida a nuestro programa de Televisión Negocios. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que, Claudia, inicialmente existen muchos mitos porque hay gente que dice, bueno, a ver, cuidado que ese celular todo el día ahí contra el cerebro le puede ocasionar un cáncer o otro tipo de enfermedades. ¿Realmente qué dice la ciencia? ¿Qué estudios existen hasta el momento para demostrar una cosa o la otra? Bueno, lo que podemos decir concretamente es que, obviamente, para funcionar, para que los celulares puedan funcionar, pues emiten un tipo de radiación, pues hay una energía funcionando dentro de ellos. Igual cuando están expuestos a otro sistema igualmente complejo como nuestro cerebro, el cerebro humano, pues estas interrelaciones pueden afectar. Realmente, los efectos precisos o las patologías, por así decirlo, aún esperan ser completamente descubiertas y especificadas. Pero si hay una interrelación o unos efectos cuando se colocan estos dos elementos juntos, obviamente lo podemos sentir continuamente. Pues cuando tenemos el celular cercano por mucho tiempo usándolo, pues experimentamos un aumento de la temperatura. Esto es una prueba de que algo está sucediendo. El hecho de que, por ejemplo, utilicemos manos libres, ¿podría disminuir ese efecto? Honestamente, no. ¿Igualmente sigue siendo tecnología? Sí, por ejemplo, hay algunos elementos tecnológicos que son invisibles, o sea, no son tangibles, no los podemos o tocar, o oler, o ver. Por ejemplo, las ondas Wi-Fi. Las ondas Wi-Fi, aunque no tienen ni sonidos ni olores, pues están en interrelación constante con nuestro cuerpo y con nuestro cerebro. Bueno, igual hablábamos hace un momento que consideramos que nuestro cerebro aún en ciertas ocasiones no lo usamos. Pues bueno, resulta que el cerebro está en constante actividad, está siempre activado aun cuando creemos que no hacemos nada. Solamente para cerrar o abrir la mano ya hay conexiones neuronales que están funcionando activamente. Es más, cuando dormimos hay un aumento en el índice de actividad cerebral. Exactamente. Yo creo que aquí es importante que llamemos la atención, por ejemplo, hay un equipo en Europa que acaba de anunciar que le van a implantar un chip a los hinchas para identificarlos. Y uno dice, bueno, mucha gente alerta sobre la robotización del cuerpo humano, como una gran alerta. Bueno, digamos que una de las grandes tendencias del siglo XXI es la nanotecnología. Es decir, la tecnología va a hacerse siempre más pequeña. Pero yo creo que no deberíamos asustarnos por esta tendencia, en el sentido de que ya un marcapasos es una implementación mecánica, tecnológica a nuestro cuerpo. En ese momento los dispositivos que ayudan a muchas personas que son tal vez sordas desde el nacimiento o sordas por algún incidente en su vida, pues eso también son dispositivos ajenos a nuestro cuerpo. Entonces considero que sí, es una tendencia. Iremos a complementar, a potenciar nuestras capacidades físicas y sobre todo a reparar daños si es necesario con la nanotecnología. Y a medida que va avanzando la tecnología, lo que vemos es que nuestro cerebro también va teniendo grandes cambios. Me lo mencionaba usted ahora cuando decía que en la época de la televisión a blanco y negro, se comprobaba que muchas personas tenían los sueños a blanco y negro. Hoy en día, con todo lo que existe, con toda la tridimensionalidad, el colorido, el color, el sonido, pues obviamente eso hace que los estímulos cerebrales también sean de esa misma calidad. Sí, claro. Hablamos de un medio analógico como es la televisión, la televisión analógica. Pues parece que las personas que más o menos de unos 50, 55 años, un estudio hecho por una universidad prestigiosa en Estados Unidos, que los sueños de estas personas eran blanco y negro. Cuando se hizo el salto de la televisión al tecnicolor, pues las personas soñaban en colores. Entonces, es posible que la generación net, es decir, las personas más jóvenes en este momento, su desarrollo visual y cognitivo de los sueños tenga una potencialidad en cuanto a color, tridimensionalidad y emoción, que igual ha sido percibida sensorialmente con la exposición de las tecnologías o los juegos. Lo que realmente queremos tratar aquí es que la constante conectividad, porque estamos prácticamente 24 horas conectados, y la exposición siempre más larga, más extensa hacia dispositivos electrónicos, pues obviamente esto acoplado a que nuestro cerebro está siempre en actividad, siempre percibiendo estímulos sensoriales y siempre percibe todo, pues algo está pasando allí. Aquí tenemos una generación que es la nuestra, donde nos tocó el mundo antes del internet y después del internet, pero hay unas nuevas generaciones donde ya están plenamente digitales. Digamos, ¿cuáles serían las ventajas de estas personas que ya son nativos digitales? ¿Y cuáles son las desventajas? Porque de alguna manera nosotros teníamos mucha más interacción física que la que hay ahora, que es mucho más virtual. Bueno, digamos que los que no somos millennials, los dinosaurios, pues hay una buena noticia para nosotros, en el sentido que contamos con un elemento adicional que es posible que la generación net no tenga, y es la experiencia, es decir, para nosotros antes del e-book estuvieron también los libros. Entonces, ¿qué es lo que pasará con las nuevas generaciones o qué es lo que percibimos ya desde ahora? Es que obviamente van a tener una potencialización de sus capacidades, pero todo esto dependerá sobre todo del ambiente y la cultura. El doctor Rodolfo Ginas menciona que para que el cerebro se desarrolle biológicamente de manera completa, se necesita absolutamente del ambiente y de la cultura. Entonces, nuestro cuestionamiento está, ¿qué estamos ofreciendo en cuanto a ambiente y cultura, en contenidos, en cuanto a estímulos digitales, electrónicos, a estas nuevas generaciones? No depende de la tecnología digital, no depende de la nanotecnología, depende de lo que culturalmente estamos ofreciendo. Claudia, yo creo que hay algo que es muy importante y es lo que tiene que ver con la memoria, porque anteriormente uno, cuando no existían los celulares, pues uno memorizaba una cantidad de números, pero hoy en día cada vez hay que memorizar menos información porque gran cantidad de ellas pues están en estos dispositivos, están en la nube, con grandes capacidades de almacenamiento. ¿Eso cómo lo analizan? Bueno, realmente que existan apoyos para la memoria humana pues no es algo nuevo, por eso existen las bibliotecas, existen los libros donde se repone pues la memoria de los tiempos. Entonces, que hayan dispositivos adicionales a que vengan a apoyar la memoria humana, pues no es algo que en ningún momento debe tampoco sorprendernos. Hay una persona que es quien, dadas sus teorías, es la que me ha impulsado a llevar a cabo esta conferencia, se llama el señor Kurzweil. Él es, entre otras cosas, además de científico, un futurista y ha hecho varias predicciones siempre con obviamente bases científicas y él dice que siempre gracias a la nanotecnología nosotros vamos a tener un tipo de cloud, de nube, de nube donde guardar elementos que no memorizamos completamente pero que no va a estar en el ciberespacio sino interno a nosotros. Entonces, pues llegaremos a un pensamiento híbrido donde tenemos la parte biológica que son nuestros procesos cerebrales y un elemento adicional construido tecnológicamente. Eso sería un disco duro adicional para poner en el cerebro. Es posible. Entonces, como hemos venido hablando hasta el momento, el juicio de valor si es positivo o negativo depende de la humanidad en el sentido de que si no tendríamos que perder, invertir tiempo en memorizar conceptos, fechas y otro tipo de información pues podríamos usar esa energía para ser más creativos y para otro tipo de actividades. Por ejemplo, se puede decir que en ese momento como toda la información la tenemos al alcance de un clic o de una conexión podríamos volvernos perezosos, pero eso depende de verdad del ambiente y de la persona como tal porque digamos que el cerebro biológicamente requiere una gran cantidad de energía es decir, solamente para mantener vivos el tejido neuronal utiliza el 20% del oxígeno que consumimos diariamente. Bueno, yo creo que aquí es importante que anotemos que una de las grandes noticias, muy buena noticia a través de las neurociencias y el estudio del cerebro es la neuroplasticidad y qué bueno porque siempre estamos aprendiendo, siempre estamos generando nuevas conexiones pero aquí también es importante enfatizar en que de los cero a los dos años es cuando hay mayor neuroplasticidad y por eso debemos ser muy cuidadosos con qué tipo de estímulo le estamos dando a estos pequeñitos. Claro que sí, bueno, la capacidad que permite todo este tipo de cambios y de adaptaciones en las conexiones neuronales es la plasticidad cerebral. Obviamente por filogenia, desde que somos una pequeña partícula de protoplasma tenemos información, información neuronal. Cuando nacemos esa información obviamente no basta. Entonces la neuroplasticidad tiene su mayor índice de los cero a los dos años. ¿Cómo explicar la neuroplasticidad? Es cuando las personas dicen, no, es que los niños son una esponja realmente son una esponja. Pues ya tienen una información dada por la filogenia pero son mucho más atentos a los estímulos. Más o menos a partir de los dos años podríamos decir o los expertos sostienen de que el cerebro tiene todos los componentes necesarios para desarrollarse, está completo. Digamos que esa etapa de los dos a los doce años aún tenemos muchísima y de ahí se mantiene estable, pues eso sostiene algunos expertos, hasta los setenta años. Entonces lo que tú mencionas es importante, es decir, ¿qué atención podríamos tener en ese periodo de mayor plasticidad que es de cero a dos años, en la etapa más temprana de la vida? Bueno, aquí es importante contar que este es uno de los temas que se estarán tratando en el Congreso Internacional del Consumidor a la Estrategia. Es una mirada desde las neurociencias que hará la Universidad Pontificia Bolivariana Días 26 y 27 de mayo. Días 26 y 27 de mayo, la Universidad Pontificia Bolivariana, sede de Laureles, en el Auna Magna. Bueno, muchísimas gracias. Este es Negocios para Aprender y Disfrutar del Mundo Empresarial.